Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo. Porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo. Y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor. Y nosotros no coincidimos con eso. Además molesta mucho que todos callan, gritan como pregoneros cuando les conviene. Y callan como momias cuando no les conviene. Entonces la prensa mundial, los periódicos más famosos del mundo, la OEA en el caso de América, la ONU, las organizaciones de derechos humanos. Nadie habla de esa gran injusticia. Cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú. El gas, los recursos mineros y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un congreso también. Como lo padecimos aquí nosotros durante más de 30 años. Que todas las reformas a la constitución que se hicieron fue para favorecer a una minoría rapaz y entregarles los bienes públicos, los bienes de la nación a empresas nacionales, extranjeras. Todo el proceso de privatización es lo mismo. Entonces es algo parecido a lo que está sucediendo en el Perú. Entonces molesta, indigna, es una gran injusticia, no se puede uno quedar callado. Y lo vamos a seguir haciendo. ¿Saben que tengo una llamada? Ya con eso me van. Si les digo con quién, ¿me dejan ir? ¿Sí o no? Ah, sí dijeron. Con el dueño de Tesla. Ah, sí, y no quiero estar con tu al... ¿Cómo se llama esto? ¿Tele... ¿Teleconferencia? ¿Sí? Y ya mañana les platico.